La AUNLAR se manifestó en defensa de la educación pública. Las actividades contemplaron la refacción del Amfiteatro B de la Ciudad Universitaria y la reflexión sobre el tema en un plenario, entre otras actividades. Participaron miembros de los cuatro estamentos, gremios docentes y no docentes. Durante el plenario destacaron la figura de la universidad pública e inclusiva, revisaron las batallas históricas y reafirmaron la necesidad de una lucha de estudiantes, graduados, docentes y no docentes unidos. Al respecto, la conciliaria no docente Malvina Vilte dijo que es necesario devolver a la sociedad lo que ella invierte con sus impuestos para que exista la universidad pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!